Hay algo que no estás entendiendo No tengo nada que perder Qué diversión y qué aburrimiento Vivir lo mismo una y otra vez ¿Cuál es el sentido de este juego? Simple decirle suele ser Me detengo y acelero Yo no hay más regla que mi ley Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Conformando siempre a terceros Mendigando amor también Solo tu piel es lo que deseo Mi fuego no dejó de arder Te soñaba despierto Ya no es momento La verdad es lo que se ve Qué diversión y qué aburrimiento Vivir lo mismo una y otra vez Si es más fácil es mentir No esperes nada de mí No esperes nada de mí No esperes nada que perder Ya sabes No hay más pena que mi ley Ya sabes Mi fuego no dejó de arder Qué diversión y qué aburrimiento Vivir lo mismo una y otra vez Amén